Recordad chavales que estoy sorteando mil créditos en el canal, que solo para participar tenéis que estar suscritos y darle like, disfrutad del vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo volar en Rocket League, desde lo más fácil a lo más difícil. Recordad que si os gusta este tipo de contenido no olvidéis darle like, suscribiros para apoyar el canal y seguir disfrutando de estos tutoriales ya que nos los curramos tanto yo como mi editor y sería de agradecer. También recordaros que ya subí una primera parte de este tipo de tutorial, pero es de hace dos años y pues vamos a subir este vídeo con muchas actualizaciones y explicaciones más precisas, pero que si queréis ver el vídeo anterior, que también os puede servir, pues lo tenéis en la descripción. Dividiremos el vídeo en cinco partes, doble salto, airroll, air dribbling, ceiling y flip reset. Como os he dicho, pues empezamos desde lo más fácil a lo más difícil, así que empezaremos por el doble salto. El doble salto es la mecánica más sencilla del juego, la más útil y la que más fácil es hacer dentro de estas que os he comentado. Lo importante de esta mecánica es poder realizar el doble salto en el menor tiempo posible sin hacer un backflip, es decir, conseguir memoria muscular de tal manera pues que hagas el doble clic en caso de que seas tecle de ratón o doble X en caso de que seas mando. En el caso del mando, orientando el coche hacia arriba con el joystick y en el caso del teclado, pues orientando el coche hacia arriba con la S. Esta mecánica es muy necesaria porque por casi todos los vuelos es mucho más óptimo usar el doble salto porque saltas dos veces, saltas más alto y llegas antes al balón. Es una parte muy importante y de las más básicas para conseguir un buen vuelo. Deciros también que tenéis en la descripción códigos de entrenamientos personalizados para que practiquéis cualquier dinámica de las que he explicado, desde el doble salto hasta el CD. Ahora vamos a hablar del airroll. El primero es el hero que hace el coche sobre sí mismo, que sirve para tener un mejor control sobre él y es muy importante practicarlo y dominarlo para que tus vuelos sean lo mejor de lo mejor. No es que te haga volar más rápido, pero sí te da una oportunidad de dar mejor al balón o de dar dependiendo de la situación lo que necesitas hacer, si un pase y tal, no sé qué. Pero hay balones que incluso no puedes llegar si no usas el airroll. Así que es una mecánica muy importante que tenéis que ir practicando y que tenéis que ir combinando con el doble salto. No siempre es necesario usar el airroll, pero es recomendable, es recomendable que no sabrán usarlo para dar el mejor toque posible dependiendo de la situación. Ahora empezamos con ya un nivel avanzado. Empezaremos hablando del dribbling. El dribbling es la mecánica que consiste en que tú vueles y a la vez que estás volando, te mantengas la pelota pegadita al coche, de tal manera que te la lleves por el aire y no se te despegue dicho balón del coche. El air dribbling se puede hacer desde el saltando desde el suelo como saltando desde la pared. En ambos casos, lo más importante es el primer toque. Tiene que ser un toque suficientemente fuerte como para que se despegue el coche del balón, pero suficientemente flojo como para que tú tirando nitro con el coche, llegues a tocar el balón y así pues tener la misma velocidad. Eso es lo que quedaría pues tirar nitro o usar el airroll para dirigir el balón donde queramos y realizar pues lo que es conocido como el air dribbling. Lo difícil de esta mecánica es darte cuenta de cuando el balón está a una velocidad equitativa, por una manera igual a tu coche. De tal manera que cuando tú le des el toque no lo mandes a Cancún, sino que se te pega a ti y a medida que vas usando el nitro vas dando muchos toquecitos que realmente no se te está despegando el balón del coche. Eso se consigue pues practicándolo. Yo no os puedo decir vais a hacer esto y a partir de ahora vais a ser Justin. Como os he dicho, tenéis en la descripción mapas personalizados y ahí podéis ir practicando y a medida que vayáis practicando os va a ir saliendo. Ahora vamos a hablar del flip reset. Si yo creo que el flip reset es la mecánica que más me habéis pedido que explique, yo creo que es de las más difíciles de explicar. Al flip reset lo más difícil es no coger el salto, porque yo creo que muchos de vosotros lo conseguís, sino lo de después. ¿Qué hacer cuando tienes el salto? ¿Cómo orientar el coche? ¿Cómo no mandar el coche a Saturno después de tener el salto? Hay muchas maneras de conseguir esta mecánica, pero la más sencilla por la que empecé yo es poner el coche de esta manera. Ahora mismo lo estaréis viendo en pantalla, que sería debajo del balón y dependiendo de la situación usar el salto instantáneamente o es la manera que menos os va a ir el coche a Saturno. Así que usando die roll y encarar el coche de otra manera, el rocket es muy situacional, así que dependiendo de la situación podéis usar el salto de distintas maneras. El flip reset se puede hacer de cualquier manera, dependiendo del control que tú tengas, puedes realizar cualquier cosa. Tanto volando desde el suelo, desde el techo, desde cualquier lado. Pero para mí, la más sencilla de realizar un flip reset y por donde empezamos creo que todos los que estamos aprendiendo esto, es realizarlo desde la pared. Lo más importante es el primer toque, como os he comentado antes, es dar un toque suficientemente fuerte que se separe de la pared. A poder ser que no toque el techo para poder tener más margen de poder maniobrar el coche. Saltar, usar el aero y encarar el coche en la posición que os he comentado. Yo creo que así el coche tampoco se os va a ir muy lejos y podréis realizar lo que queráis. El salto instantáneo o no, porque como bien, si no lo sabéis, cuando hacéis el flip reset, el salto os dura infinito. No es como cuando saltas desde el suelo que tienes dos segundos y medio para volver a usarlo, no. Si saltas desde el techo o tienes el flip reset poniendo las cuatro ruedas al balón, el salto te dura infinito. El flip reset yo creo que es la mecánica más difícil de masterizar y dominar. Pero creo que es la más satisfactoria. Así que yo, cuando estéis practicando, os recomiendo que no os estreséis. Que tanto yo como todos los pros nos ha costado muchísimo dominar esta mecánica. El rockerio es un juego de muchísima práctica. Y que poco a poco, usando los entrenamientos personalizados y el entrenamiento libre, os va a ir saliendo. Finalmente llegamos a la última mecánica que conocemos como seeding. Mecánica seeding es una mecánica muy simple, pero muy efectiva. Consiste en llevarte el balón hacia el techo y posteriormente dejarte caer. Dejar caer el coche. Y por si no lo sabéis, cuando os dejáis caer desde el seeding, tenéis el salto. Como si hiciera el flip reset, pues en el seeding también tenéis el salto durante un tiempo ilimitado. ¿Cómo hacer esta mecánica? Pues lo más importante es el toque inicial. Como os he comentado en los dos anteriores, tiene que ser un toque suficientemente fuerte. Como para que se despegue de la pared. Pero intentar que no toque el techo. Porque si te toca el techo, pues el balón va hacia abajo. Posteriormente sería dejarse caer el coche desde el techo hacia abajo. Y ya pues usar el boost, el airroll o lo que tengáis que hacer. Y siempre teniendo en cuenta que tenéis el salto importante. El salto os dura tiempo ilimitado. Y eso os da ventajas sobre el rival. Creo que es una mecánica muy importante de aprender. Y que podéis combinar todas ellas para hacer una jugada espectacular. También comentaros que os he explicado las mecánicas una a una. Lo que hacen muchos pros es combinar prácticamente todas ellas. El doble salto con el flip reset. El doble salto con el air dribbling. Cuando bajas desde el ceiling a hacer un flip reset. Y después a hacer incluso un air dribbling o cualquier cosa. Pero os he explicado una a una. Porque antes de combinar todas. Pues yo creo que lo importante es dominar una a una. Dicho esto, antes de terminar el vídeo. Deciros que Rocket League es un juego de práctica. De memoria muscular. Y que poco a poco, usando los entrenamientos libres. Y los entrenamientos personalizados que os he comentado. Teniendo en cuenta lo que os he explicado. Vais a ir notando una mejoría. No vais a ser un pro player de la noche a la mañana. Requiere mucha práctica. Y sobre todo ser pacientes. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido. Que es lo más importante para mí. Si os podéis dar like, pues agradezco mucho. Y si os suscribís, pues aún más. Así que como estamos cerca de 20.000 subs. Pues a los 20.000 haremos otro sorteo. Y poquito más. Recuerda también activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo.